Tiene la palabra la señora Galena, del Grupo Parlamentario Podemos. ¿Qué criterios usa la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para la ascripción en centros de secundaria a los estudiantes que han terminado la etapa de primaria? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Señoría, los criterios generales de ascripción y reserva de plaza son los que contempla la normativa general de admisión en vigor. Es el decreto 29 barra 2013, la orden 1240 barra 2013 y la resolución conjunta del 23 de noviembre de 2016 de las Viceconsejerías de Educación, Juventud y Deporte y de Organización Educativa. Con el objeto de garantizar el equilibrio en cada una de las direcciones de área territorial, se usan, entre otros criterios, la proximidad entre centros, la capacidad de los mismos y garantizar la continuidad del programa bilingüe para aquellos que así lo solicitan. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Galeana, su turno de réplica. Buenos días, señor consejero. Que un estudiante que finaliza la primaria tenga plaza garantizada en un instituto de secundaria de su zona debería ser un derecho, una premisa de un sistema educativo de calidad, casi una obviedad. Pero la realidad desde 2013 es muy diferente. La realidad es que en esta comienza autónoma, señor consejero, no todos los niños y las niñas tienen ese derecho. La realidad es mucho más surrealista, mucho más triste y mucho más injusta. Los niños en colegios bilingües tienen reservado una plaza en el instituto de su zona, lo cual nos parece perfecto, nos parece muy adecuado. Lo que ya no nos parece tan perfecto ni tan adecuado, sino más bien perverso, es que los niños que van al colegio no bilingüe de al lado lo tengan mucho más difícil. Para entrar en ese mismo instituto tienen que entrar en un proceso de baremación completamente injustificado. Si no son seleccionados, comienzan un verdadero sufrimiento lleno de incertidumbres hasta septiembre. Esto conlleva que a día de hoy miles de niños y niñas no tienen plaza pública en su zona, alejándoles de su entorno de socialización más próximo. No saben si en septiembre irán a un instituto de su barrio o a uno o doce kilómetros de distancia. Niños de once y doce años que no saben si podrán ir andando al instituto tendrán que desplazarse una hora en transporte público o, en última instancia, irán como buenamente puedan, porque al final ya se apañarán las familias porque no deja de ser su problema. Mire, señor consejero, escuche y ponga soluciones. Ustedes usan la propaganda del área única y la falsa libertad de elección para jugar con las ascripciones. Las cambian a cada momento, generan caos y refuerzan el modelo a dos velocidades que están implantando en esta región, niños de primera y niños de segunda. Las familias que hoy nos acompañan y muchas otras a lo largo de la Comunidad de Madrid ven como sus hijos tienen menos derechos que otros niños de su zona, que se les castiga por acceder desde un colegio no bilingüe. Y este problema no es nuevo. Ustedes lo conocen bien. En el mes de marzo comienzan los problemas de escolarización año tras año, pero ustedes hacen oídos sordos. El orejo en el problema es claro. Las familias quieren plazas públicas, pero no hay suficientes. Ustedes saben cuáles son las demandas de primaria y secundaria y conocen de primera mano las listas de espera para una plaza pública. Lo conocen bien. Mire, señor consejero, planifique la escolarización. Asigne a cada centro de primaria un centro público de secundaria de referencia. Abran las aulas públicas necesarias. Construyan las infraestructuras públicas que se llevan demandando años. Paren el cierre de institutos. Dejen de jugar y experimentar con la educación. Y, sobre todo, trabajen para una educación pública de calidad para todas las niñas y niños de esta región. Muchas gracias. Aplausos